Bienvenidos a otro vídeo de No Solo un JPG. Hoy vamos a hablar de un caso que me pareció súper curioso, que estábamos hablando en Discord. Lo han compartido hace nada. Se agotó en unas horas una niña de 12 años que ganó 1,4 millones de euros con sus NFTs comparte los pasos y las herramientas utilizadas para crear el proyecto. Que es súper interesante ver como una niña de 12 años, con su tablet y su pasión por dibujar, a los 12 años ha conseguido vender todos sus NFTs. Es una colección de 3.300 que ahora veremos. Pero la verdad es que es muy curioso, ¿no? Realmente estamos viendo que el mercado no entiende ni de raza ni de edad. Al final, si haces un proyecto interesante que realmente tenga gancho, pues la verdad es que puedes hacer un sold out como este, ¿no? Hay que decir que en habla inglés ahora mismo estamos en pleno boom de los NFTs. No sé cuánto durará. Aquí mismo también dicen que hay un experto que dice que no se sabe cuánto durará, etc. Pero bueno, ya sabéis que como siempre los humanos cuando empezamos algo, nos pasamos tres pueblos y luego ya regulamos y luego volvemos a subir. Pero la verdad es que la colección está chula y chapó. Chapó por la niña porque para su edad, la verdad es que además sus padres seguramente la han apoyado, la han ayudado. Y la colección es esta de aquí, Long Necky Ladies. Creo que también ha hecho una contrapartida para los hombres. Se ve que a la niña le gustaban los brontosaurios que tienen este cuello largo. Y bueno, ella se imaginaba que a las mujeres como que ese cuello largo les da fuerza, etc. Oye, algo interesante, vemos que el floor price está en 0.14 Ethereum, o sea que bastante bien. Se han tradeado 969 Ethereum. O sea que ellas en la venta original fue 1.4 millones, pero seguramente tiene también un royalty. Por lo que, bueno, esta niña ya con 12 años ha entrado de lleno al espacio NFT. Y bueno, la verdad es que el arte no está mal. O sea, para ser una niña de 12 años, el arte generado no está nada mal. O sea, lo que ha hecho es ir creando diferentes assets, ¿no? Ha creado una imagen seguramente estándar y le ha ido haciendo pues gafas, no sé qué, tal. Entonces si entramos, por ejemplo, en una, veremos propiedades, pues esto, ¿no? Ha ido haciendo diferentes assets. Entonces, por ejemplo, vamos a este brown, ¿no? Pues veremos a todos los que tienen el labio marrón, ¿no? Bueno, la verdad es que seguramente ha tenido que trabajar con un developer, alguien que le ayude a crear, ¿no? Esto no lo ha hecho uno a uno, ¿no? Hay gente que dice, oye, pero ¿cómo ha conseguido hacer esta niña 3.300 artes, no? No, solamente con un developer lo ha conseguido. El único loco que yo conozco que ha hecho 2.514 a mano es mi socio Humberto. Que lo voy a enseñar, ¿eh? Que es de locos, ¿no? Hacer esa pieza una a una, pero bueno, nosotros queríamos darle ese gancho. Pero, Chapo, felicidades a esta niña. Lo ha hecho muy bien. La colección también tiene buena pinta. Y en otras noticias, justamente también en el Discord, hoy hablaban de que hace poco Brian Roberts, que aparte ya vemos que está full metido en su propio dominio de Ethereum, su avatar. Es el exdirector financiero de Lyft, una empresa que es como un Uber, pero está más centrada en San Francisco. Dice que deja Lyft y se va a OpenSea a hacer director financiero y quieren sacar la empresa seguramente a bolsa. O sea, OpenSea está ya a tope. Tienen ya 705.000 siglos en Twitter y aparte la facturación que llevan es abismal. Por cierto, estad súper, súper atentos este domingo a Emprenda Aprendiendo porque lanzamos el caso de OpenSea. Así que ahí explicaremos un poco su historia, cómo ha sido, ¿no? Realmente es el primer marketplace que salió, bueno, uno de los primeros marketplaces que salió a nivel de NFTs y estuvieron a puntito de cerrar. O sea, OpenSea estuvo a punto de cerrar porque las ventas de NFTs no eran suficientemente grandes. De locos, de locos. Y ahora mira todo el imperio que han creado. Y bueno, seguimos con la colección. Tenemos ya, nos quedan muy pocos días para terminar. Este sábado ya lanzamos todos, digamos, 74 Ethereum tradeado. La verdad es que está siendo un lanzamiento largo. Vamos a ver los que van a salir hoy. Vamos a Recently Created. Estos son los que salen hoy. ¡Guau, qué chulo este! Están saliendo potentes, ¿eh? Van a salir más setitas. Mira, el F5. Esta es una referencia al lanzamiento, ¿no? Que para conseguirlo tenías que refrescar con el F5 hasta conseguir el tuyo. Veo que van a salir caballeros chulos también hoy. Algunas referencias a videojuegos. Este caballero chulo también. No, la verdad es que Humberto está haciendo un trabajazo a nivel de creatividad brutal. Ha sido, bueno, o sea, para todo el trabajo que llevamos y todos los días que llevamos, no ha decaído la participación. La parte creativa, ¿no? Me fascina. Mira, también sale un libro. Es brutal. Mira, un caballero con arma. Bueno, todos estos lo podéis conseguir si entráis en nuestro Discord y veis los links oficiales o si entráis directamente a OpenSea, pero siempre buscando con el link oficial porque hay gente que se hace pasar por nosotros y eso está mal. Pero bueno, que ya queda muy poquito para acabar. Ya sabéis que podéis entrar a nuestro Discord. De aquí es donde sacamos estas noticias. La verdad es que, bueno, hay un ambiente brutal. Aquí también tenéis los links oficiales para que nunca os confundáis, que podáis ir directamente a la web, a OpenSea, etc. Así que, nada, otro día más. Es un placer como siempre. Ya sabéis, os esperamos en el Discord para poder charlar con nosotros y con los moderadores y con el equipo. Y nada más, que vaya genial y nos vemos pronto. ¡Chao!